El mejor momento para cambiar tu colchón es en la gran colchoniza de Folly. Colchón América modelo Golden a solo $3,999 pesos de contado en tamaño matrimonial y a $5,999 pesos de contado en king size. ¡Ven ya! Y cambia tu viejo colchón en la colchoniza de Folly. ¡Los expertos en colchones!